Vengo del agua Soy fuego de ese volcán Del aire es mi canto Son alas para volar Unidos vamos volando La bandada conquistará Por el cielo emigrando A muchos inspirará Mi viaje es incierto El mundo recorrerá Espíritu del viento Dame la libertad Vuela, vuela más alto Vuela sin descansar Sobre montañas y mares El viento te guiará Vuela, vuela más alto Vuela sin descansar Sobre montañas y mares El viento te guiará Vuela, vuela más alto Vuela, vuela más alto Vengo del agua Soy fuego de ese volcán Del aire es mi canto Son alas para volar Unidos vamos volando La bandada conquistará Por el cielo emigrando A muchos inspirará Mi viaje es incierto El mundo recorrerá Espíritu del viento Dame la libertad Vuela, vuela más alto Vuela sin descansar Sobre montañas y mares El viento te guiará Vuela, vuela más alto Vuela sin descansar Sobre montañas y mares El viento te guiará Y a volar Y a volar Y a volar Y a volar El viento te guiará 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 El viento te guiará